bienvenidos excelente miércoles para todos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal vamos a compartir obviamente un poco más de 6 alas warship pero primero estaba jugando en operación con la otra cuenta que estoy manejando pude limpiar todos los láser y morteros que había alrededor así que el plan es meter meter naranjas e intentar liquidarlo así que vamos a ver si funciona y después vamos a ver ya creo que la juego y amigos bueno la tapa con un amigo fue malísima de verdad no puedo congar bien los helices siempre hay uno que me queda cruzado siempre hay uno que queda mal parado bueno la idea es dejar todos los helices detrás y que revienten el núcleo pero perdí 2 4 perdí 5 ya no sé si me alcance para romper el romper el núcleo pero bueno ya veremos y soltando a Bulli este Bulli amigo se queda en el camino dios que pista que es Bulli soy f*** como es la shock man no Bulli llega, llega muerto era la idea que aguante ahí para distraer un poquito a los láser y que me ayude a hacer un poco de daño al núcleo pero... te Bulli muy... no sirvió ni para distracción Bulli pero... si hace rato si no llegaba que paso con ese lanzacuete? hace rato no estaba disparando que yo sepa ahora me bajo una largencia ya perdí 6 bueno será cuestión que alguien más entre con naranjas alguien más tiene que entrar con naranjas hice ahí la posición detrás del núcleo y con humo, con cuidado y terminar de... terminar de rematarlo digamos bueno voy cargando hasta eso aprovecho de ir cargando los comentarios rápido del último video saludo para Flint Michigan Gaming el amigo Stalin por ahí nos dice buenos videos yo junté cofres para pasarme de 4 a 6 motores para tener amarillos de una sola vez antes que acabe la temporada eh... bueno manda saludos desde Neox Perú super dice saludos para Chunko ¿sabes cuando saldrá en el nitpick de la próxima temporada de Warship? eh... yo la saco de... este... de este sábado al próximo sábado tenemos... recuerden que una vez que termina la temporada de Warship que termina este domingo tenemos una semana de descanso así que... ya saben estoy a... a nada de subir a Diamante Alfredo ando en rango 20-31 pero luego me bajan aunque le he ganado a los de 6 alas que me han aparecido voy a probar esta base y el combo de matones viejos médico excelente video dice por ahí saludo para... Olbert Tavares para Rey Azteca bueno amigos no se pudo bajar la base entera pero bueno la verdad que también tiene... tiene bastante... bastante saludos a... ese núcleo está duro pero por lo menos le saqué más de la mitad y también barrito alrededor así que esto ya está para... para rematar eh... con... con naranjas si... tiene que irse con naranjas por detrás y... y rematar... ya está... bueno... vamos a Warship vamos a Warship amigos ya estoy en el rango 22 con la cuenta principal yo calculo que... hoy no creo... no creo... mañana... ya veré... la idea ya es saltar a 7 motores y empezar a jugar Full Seeker para subir... más arriba ¿no? así que... ya veremos vamos a compartir un poco ya estoy jugando Full Seeker en... en 6 alas y a ver si el emparejamiento me ayuda ¿qué pasa con el Bully? ¿qué pasa con el Bully? se quedó pegadísimo el Bully ay... ay... ¡Bully! bueno... este Bully... ya... ya no contamos con Bully... pues ya... ya está muerto... ya no contamos con el Bully... está re muerto... ya no contamos con el Bully... tapo con humo amigos... porque aquí los pocos Seeker que tengo... los tengo que cuidar con mor... ah... ese mortero me viene a pegar... a ver... ¿qué porquería ese mortero? el tiempo ya no es bueno eh... 2.15 no es nada bueno... si fuera por el Bully... hubiera sido mucho más... mucho más fácil... pues este Bully se quedó pillado... mucho tiempo atrás... que lo mataron... lo mataron incluso atrás... por favor... por suerte el rival no es bueno... muy bien... saludo para Daniel... dice... bro... ya tengo el cuartel 14... y que me recomienda utilizar... tanques azules... o Matosukas... eh... tanques son mejores... Matosukas también sirve... pero son... eh... son más este... vas a tener más bajas por ataque... pero también sirve... obviamente no a Matosukas... pero... no te compliques... juega con... juega con tanques... con tanques... que es mucho más fácil... pero bueno... si tienes cuartel 14... trata de subir tu armería... al level 13... para que puedas jugar ya con... helicópteros... porque yo me confundí con el dato... yo dije... cuartel 13... armería... armería el 14... y era al revés... cuartel 14... armería el 13... para desbloquear... eh... los naranjas... vamos con el siguiente diseño... provocación de bullets... venga la final... venga la final... con el otro... con el otro... con el otro... bajo el otro... con esto... no es que lo es... es que... sacarrará... el otro... por la final... con el otro... ¿estás... con el otro... ¿qué es lo que le ves... con el otro... provocación más artillería amigos 253 bastante rápido vamos a ver el rival si estás cuando con sí que está jugando con naranja vamos a ver 229 papá no ver dos estrellitas excelente amigos arrancamos bien tenemos el primer cofre hagamos la tabla de argentina ulice está puntero muy bien vamos a la siguiente vamos a ver aquí está bueno estaba así está muy buena vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya fue los seekers con humo y Remate final amigos 2.30 Excelente Tiempo No un tiempo bestial como a Zarato Que le metí 2.58 Pero 2.30 Está bastante Bastante bien Bueno el rival 2.35 Y ya Todavía le falta Un motor 2.14 El rival Seguimos adelante El segundo cofre que tenía El otro viene en 3 horas recién Ya tengo amigos para saltar a 7 motores Tengo 200 fichas Ya mal El motorecito 65 Acá tenemos 2.97 Perdón 197 Tengo para la energía extra 237 Perdón 227 250 261 Por ahí 261 Si no me equivoco O 50 y pico Más o menos Más o menos 2.80 Ok O sea Tener un cofre ahora El de la noche Si Mañana al mediodía Mañana amigos Al mediodía Hago el salto a 7 motores Con salud Así que bueno Mañana puede que se venga Mañana al mediodía Puede que venga una linda Linda subida Con la cuenta principal Ya veremos Ya veremos mañana Que sucede Van a compartir Las últimas batallas En 6 motores Ya Van a hacer El buen salto El de la noche venga la de ultimo que pasa que la bengala amigo no funciona ay que paso ahí amigos la provocacion de bullying no me alcanzo mala suerte cuando hay mala suerte y mala suerte en serio puede ser que la provocacion se active ya cuando no me quedan seekers ay amigos y los seekers que se quedan pillados con la bomba aturdidora que yo creo que había quitado creo que había quitado esa bomba aturdidora no se, pero ese final fue terrible amigos vamos a partir la ultima y ya esta ya cuando me sale mal empieza a salir todo mal ahora capaz que me van a meter un 7 salas no se porque vamos a ver vamos a ver que sale ultima si la gano una mas si la pierdo aqui no mas queda el video vamos a ver 6 salas eso empezó al toque del rival no lo penso mucho no lo sé no lo sé Shokeo el colmo de atrás Trato de tapar con humo los Seekers Pero el colmo no se porque no le pega el Bulli que se esta escapando y el colmo no hace nada Una tontería Ahora recién se da vuelta el colmo Nada minga ahora porque ya llego Bulli de aquí Y te parto el motor ahí esta Se colmo un heal no shokeo el Bulli, el Bulli llego sin problema al ultimo motor 237 vamos a ver el rival No pues el rival empezó primero y ya esta terminando tarde no? Asi que ya la ganamos Bueno amigos ganamos la batalla asi que vamos a hacer una mas Una mas Un 7 salas ya sabia Bueno aca creo que se jode mi rachita pero vamos a intentarlo igual Me quito un colmo Bueno aca creo que se jode mi rachita pero vamos a hacer una mas Vamos, vengala ya Al último motor Tapo con humo Todo el recorrido de Seekers Último motor, amigos Le estoy diciendo un tiempazo 77 salas Nada, queda loco el rival Tiro toda artillería Para ayudar al remate 240, amigos Salió un ataque muy bueno Yo pensé que no lo iba a conseguir Porque había termotank Que había todo colmo ahí apretado Entonces yo pensé que los Seekers iban a morir Pero no, aguantaron hasta el final Y muy, muy bien Bueno, como ganamos Obviamente vamos por otra más Estamos cerca del rango 23 Y acá nomás está el legendario O sea, la siguiente Una más, una más Hasta que se pierda Bueno, esos eran todos los saludos del video anterior Y el amigo Daniel Palenzuela Dice Hey bro, tengo cuartel 14 ¿Me recomiendas? Ah no, sí lo había leído Tanques Tanques, tanques, tanques Me recomiendo tanques Muy bien 7 salas, amigos Ahora me mandan puro 7 salas Bueno, esta base sí que está potente Aquí no sé si pueda Pero vamos a intentarlo Obviamente Vamos a intentarlo igual Pero ya De la nada Pretenden que ya empiece a jugar Contra un 7 de salas 7 de salas Provocación de puni amigos Mantengo ahí Atacazo Atacazo Que me salió Amigos Atacazo Para no llevar más salud Más energía Y el daño De tropa extra Que hay en 7 motores La verdad que el ataque Me salió Excelente Bueno Reventadísimo Y en un 7 de salas Yo calculo que ya con esta Vamos con racha Vamos a jugar una más Tenemos 75 amigos A dos batallas De la subida Vamos Como se ganó Una más Ahora ya demora Ahora me está demorando ya En encontrar un rival Vamos Encontro uno 6 motores Amigos Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Choqueo Thermotanque Que buena Que buena Ráfaga Y artillería Para el remate Final 2.47 Amigos Salió Un ataque Muy decente Pero el rival También El rival También Lo hizo rápido Así que Bueno No sé Si me gana Por tiempo Pero atacó También bastante bien El rival Si amigos El rival Crack 255 Lindo diseño Anti-seeker Tiene un lindo diseño Anti-seeker Tiene los motores Bien acomodados Me quito la racha Y obviamente Juego con Seeker También Así que nada Mañana Mañana Seguimos Intentando subir Más alto Pero obviamente Si que metió Si que Tiene buena base Ante-seeker Nada mal Aquí lo dejamos La verdad Que Bastante bien Bastante bien Ya Mañana Estaremos saltando A siete motoras Amigos Y estaremos subiendo Un poco más Aquí en Argentina El más alto Del amigo Amigo Ulises Rango 23 Con 56 Así que Estaremos Mañana Subiendo más alto Ya veremos Un saludo para todos Un abrazo Y hasta la próxima Chau chau Chau